Bueno, comenzamos el tema 3 de control difuso en el cual vamos a dedicar unas 7 horas está programado este tiempo porque no solo es la explicación de las diapositivas que será entre la sesión de hoy y la siguiente sino porque también vamos a hacer muchos ejercicios o algunos ejercicios más de los que hemos hecho hasta ahora porque ya sí son ejercicios de los que entran en el examen sobre todo la parte de la inferencia entonces le vamos a dedicar más tiempo a esto aquí lo que vamos a ver es en qué consiste un sistema basado en reglas difusas que es la generalización de un controlador difuso todo sistema en el cual se basa en reglas difusas en función de una entrada, deducción y una salida su aplicación, la veremos su aplicación a control veremos la estructura, los tipos que hay distinguiremos principalmente a los dos más famosos que son Mandani, TSK y otros más pero nos vamos a centrar solo en ellos luego veremos la arquitectura iremos descomponiendo cada parte del controlador entendiendo cómo funciona y luego veremos una segunda parte de relación con el análisis de esos controladores aquí los objetivos que nos tenemos planteados que se pueden resumir en entender muy bien lo que es un controlador difuso para ser capaces de diseñarlo y resolver problemas de control el concepto general de controlador difuso o el término general se le llama sistema basado en reglas difusas como vemos ahí se puede aplicar a muchos tipos de cosas relacionados con sistemas expertos de ayuda a tomar decisión ahora está muy de moda también en minería de datos descubrimiento de conocimientos big data también incluso ciencia de datos para clasificación nosotros en la asignatura nos centramos en el control aplicaciones a control y ahí pues tendríamos nuestro proceso a controlar lo que se suele llamar la planta y el controlador que en función de las condiciones en las que se encuentra la planta deduce unas acciones no solo nos vamos a centrar sobre todo donde la planta es un robot entonces vamos a ver cómo controlar robots móviles para ello se puede hacer de muchas formas el más conocido sería un PID un proporción integral de vibrativo también está el control adaptativo del modelo de referencia que al igual que el PID necesita un modelo matemático y por último el control difuso donde no necesitamos ese modelo matemático y además tiene la ventaja de que podemos añadir algoritmos de aprendizaje automático para diseñarlos de forma autónoma a los controladores o con cierta autonomía y por tanto al hacer automático se suelen adaptar muy bien al problema y abordar problemas muy complejos a veces difíciles de resolver de modo manual digamos de forma que vamos a tener un controlador con esta estructura que también hemos ido ya conociendo en el cual hay una base de datos una base de reglas que define el conocimiento el diseño del controlador y luego un mecanismo de diferencia que en base a ese conocimiento dada una entrada que viene ya transformada mediante ese interfaz o módulo de falsificador deduce una salida que de nuevo también vuelve a ser transformada a valor exacto nítido con el cual aplicamos el control aquí tenemos la estructura que también hemos ido introduciendo entonces el mecanismo de diferencia realiza ese proceso de razonamiento para ello se basa en la base de reglas que contiene el conjunto de acciones a realizar es la que te da la política de control al final del sistema según en qué estado se encuentra la planta decide cuál es la salida ideal la base de datos se le llama base de datos pero bueno también en definitiva contiene las particiones difusas las variables modificadores lingüísticos si lo hay etcétera y luego por último esos módulos que hemos hablado que en algunos casos es necesaria la desfasificación y en otros no como vamos a ver aquí a continuación hay básicamente dos tipos de sistemas basados en reglas difusas y por tanto controladores difusos el primero se llama de tipo Mamdani porque lo propone Mamdani en el año 75 alrededor del 75 77 como resultado de su tesis doctoral y propone un controlador para como habíamos dicho para controlar un horno de cemento y fue la primera la primera vez que se aplicó control a un problema real fue solo 10 años después de que se propusiera desde el punto de vista teórico la lógica difusa recuerda que lo hace Zade en el año 65 pues solo 10 años después ya se empieza a encontrar la primera aplicación a control el tipo de regla que utilizó en su modelo fue el que vemos ahí si x1 es alto y x2 es bajo entonces y es alto donde se están usando variables lingüísticas ¿os acordáis? lo que eran las variables lingüísticas tanto por el antecedente como por el consecuente toma por tanto los valores son términos lingüísticos etiquetas como alto o bajo y las variables de entrada están relacionadas mediante una conjunción el i esa estructura usando el i usando variables lingüísticas en el consecuente es lo que caracteriza al sistema tipo Mamdani que es el que hemos estado viendo hasta ahora el más intuitivo una década después se empieza a proponer otro primero lo hacen Takan y Subgeno en el 85 luego lo generaliza Subgeno y Kan en el 88 japoneses y en este caso la diferencia consiste en que el consecuente en lugar de ser una variable lingüística es una función de las variables de entrada inicialmente una combinación lineal de las variables de entrada luego lo generalizan a otras formulaciones pero como la que vemos aquí que sería realmente sería un Takan y Subgeno pues es una combinación lineal de las variables de entrada con tres coeficientes en este caso el a el b y el coeficiente independiente c entonces la salida del controlador en lugar de ser una variable lingüística es esa función tiene ventajas claras para control y es que puede ser más preciso funciona mejor y garantiza mejor la estabilidad del controlador y también el desarrollo teórico para demostrar si es estable o no es más es más fácil de hacer aquí ¿no? por tanto se utiliza mucho en control para otro tipo de aplicaciones no es tan útil pero para control sí es muy útil ahora veremos los inconvenientes también que presenta ¿no? en el caso del Mandani sus ventajas son claras es muy fácil de comprender fácil tiene una alta interpretabilidad porque usa el lenguaje natural ¿no? usa al final términos como haría un humano para enseñar las reglas y por tanto se entiende muy bien es fácil de depurar etcétera lo inconveniente es que a veces no tiene una salida tan buena como no hace un control tan preciso como otros tenemos más riesgo de no garantizar continuidad en la superficie y es menos eficiente como luego veremos el coste de la desfasificación porque claro cuando la salida es una variable lingüística la regla te devuelve conjuntos difusos entonces tenemos que usar esa interfaz que hemos visto antes de traducción del conjunto difuso a un valor nítido y ese esfuerzo computacional pues tiene su coste ¿no? hay formas de abaratarlo y hacerlo más más eficiente pero es más lento en cuanto a la toma de decisión eso en algún problema puede ser crítico si queremos un control en tiempo real y que tengan una periodo de latencia muy muy reducido por contra el TSK tiene las ventajas de ser más eficiente ser como decía más fácil el análisis del sistema y en general más preciso los inconvenientes son precisamente que al tener el consecuente una forma una función de la variable de entrada pierde ya la legibilidad propia de la variable lingüística ya no toma ya no indica esos valores sino es solo esa 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 combinación ¿no? se puede entender mejor la lógica de un TSK si lo vemos de este modo supongamos solo una dimensión una sola variable para poder para que mi esfuerzo dibujando no sea demasiado grande sobre todo para alguien como yo que dibuja fatal entonces vamos a ponerlo solo en una dimensión ¿no? entonces tenemos por ejemplo la salida ideal del controlador queremos que sea por ejemplo esta ¿no? TSK lo que hace es que la variable X con reglas con conjuntos difusos particiones difusas pues hace un particionado del espacio de entrada como ya conocéis y para cada una de ellas sería una regla ¿no? si X es A B C B ¿no? pues si X es A entonces y TSK como consecuente una combinación lineal en este caso será una recta ¿no? A por X más B ¿no? otra A y otra B de aquí ¿no? un coeficiente de una recta ¿no? entonces por ejemplo si este es el conjunto difuso este es su espacio el espacio de entrada que delimita para esa regla busca una recta que represente esto aunque conforme baja es menos importante que sea preciso en esta zona porque baja el grado de pertenencia de la regla es más importante en esta zona ¿entendéis la idea? entonces tendríamos por ejemplo una recta así ¿no? ahora tenemos la siguiente regla y su espacio es este ¿no? de nuevo la misma lógica una recta dándole más importancia a la zona central ¿no? pues por ejemplo otra recta por aquí y en este espacio estas dos rectas se están solapando la combinación luego será una interpolación y así continuamos ¿no? aquí tenemos esto otro pues por ejemplo una recta que va por aquí fijaos como al final PSK no es más no es más que una función por parte pero una función por parte es muy especial porque se solapan y hay una y se produce una interpolación y es gradual ¿no? de forma que aunque tengamos rectas individuales la combinación de ellas nos va a salir no lineal ¿vale? entonces al combinar estas rectas nos vamos a acercar a la curva que vamos persiguiendo que es lo que es la salida que queremos para el controlador y esto es solo una dimensión realmente estas son varias dimensiones todas son planos nidimensionales en el caso de la versión más sencilla de Takagi y Sugeno la que hemos comentado de combinación lineal serán esos planos pero al combinarlo nos sale ya algo curvo no lineal y se adapta al controlador esa es la la idea de Tsk tanto Tsk como Mandani necesitan convertir algo que le llega al controlador le llega en valor nítido valor crisp a difuso para eso todas pasan por el interfaz de falsificación la forma más sencilla de convertir un número nítido a difuso ¿cuál es? simplemente decidir grado 1 para ese valor y 0 para el resto lo que vemos ahí ¿no? aquí en la gráfica de arriba cuando x0 toma para ese x0 toma valor 1 y para cualquier otro el 0 o sea la cardinalidad del soporte de ese conjunto difuso es 1 solo elemento x0 eso se llama conjunto difuso singleton y al final es traducir un número a difuso ¿no? y suele ser lo más habitual ¿no? nosotros siempre vamos a trabajar con esa falsificación que es la más sencilla es posible que haya casos donde la medición la lectura de esas variables de entrada tenga cierta incertidumbre más o menos relevante por ejemplo un sensor con mucho ruido ¿no? todo se nos ocurre por ejemplo el GPS ¿no? el GPS es un sensor que tiene mucho ruido relativo depende de la tarea que vaya a hacer pero son varios metros de radio ¿no? lo que contiene de error ¿no? además también sabéis que cuando cada vez se hace una lectura del GPS conocemos con qué precisión ¿no? más o menos hemos hecho esa lectura así que podríamos por ejemplo falsificar poniéndole como valor x0 la lectura del GPS pero luego dado que hay un error en esa medición le podemos podemos en lugar de ignorar la incertidumbre podemos arrastrarla podemos llevárnosla con nosotros para el resto del proceso de la inferencia y por tanto nunca perdemos perdemos menos información no la descartamos porque claro cuando el GPS decimos que creemos que está en el centro el sitio donde hay más certeza que esté ahí estamos perdiendo mucha información en lugar de eso podríamos llevar si podemos operar con él llevar una campana ¿no? una campana que en dos dimensiones y en el superficie que te vaya indicando realmente donde es probable que esté ¿no? y eso sería conveniente entonces esa es la falsificación lo podemos hacer por ejemplo construyendo este triángulo que vemos aquí abajo donde el valor es el X0 pero luego le hemos añadido ese más o menos épsilon que es el error de la medición eso puede ser útil en sensores que tengan un error relativamente alto pero en general no nos vamos a complicar mucho este operador de falsificación el otro componente que tenemos en el control de discusa es la base de conocimiento es el corazón o el corazón del sentido de la parte más importante del controlador ahí es donde se diseña el controlador principalmente ahí es donde decidimos cómo está funcionando ahora está empezando a experimentar en las prácticas ¿no? ese diseño del controlador para ello tenemos que definir muchas cosas elegir las variables de estado y de control el conjunto del término lingüístico el tamaño cuántas etiquetas usamos y qué forma tiene las particiones difusas también la estructura qué tipo de reglas si Maldani o TSK por ejemplo las dos que hemos visto por supuesto el conjunto de reglas cómo se combina se relaciona el antecedente con el consecuente todo eso lo tenemos que resolver para cada problema hay muchas decisiones que son muy particulares de cada problema y que no podemos ver aquí clave vamos a ver alguna idea general pero al final la mejor forma de aprender es practicando probando y diseñar controladores para resolver problemas que es lo que estáis haciendo en prácticas para obtener esa base de conocimiento esas reglas las particiones difusas etcétera podemos hacerlo a través de experiencia de un experto ¿no? un experto que puede diseñar ser capaz de diseñarte la base de reglas con la lógica de alguien que conoce viene el problema que quiere resolver y que gracias a este tipo de lenguaje de la lógica difusa es capaz de diseñarlo si le pides que te diseñe un PID no puede recurrir al experto para eso pero para que te ponga un conjunto de reglas difusas y tal si lo puede hacer aunque luego apliquemos algún algoritmo para optimizarlo puede ser ya muy útil un punto de partida y en muchos casos ya resuelve directamente el problema de nuevo como lo que vais a hacer no solo en práctica vos solo vais a ser los expertos en los problemas que estáis resolviendo y con las reglas vaya a ir dándole ese o expertillo porque hay alguna risa que vaya a ir resolviendo el problema ¿no? que habéis planteado puede describir a lo mejor si no describe la base de reglas puede al menos hacer el particionado de las variables de estado aunque ahí es verdad que un ingeniero o sea alguien experto en control tiene más facilidades para hacerlo incluso si no conocer muy a fondo el problema solo conociendo algunas características de cómo se mueven las variables se pueden definir las particiones difusas ahora la regla lo de que si A y B tienen este valor ¿qué hago de consecuente? eso ya necesito conocer el problema para abordarlo y bueno como ya estamos mencionando y veremos en el tema 4 también se puede obtener con aprendizaje automático ahí vamos a ver métodos ad hoc algoritmos diseñados explícitamente para resolver controles difusos a partir de datos pero también veremos algoritmos que se inspiran en la evolución natural como los algoritmos genéticos o en general computación evolutiva redes neuronales inspiradas en esa conexión neuronal y cómo hacen también optimizan esos procesos u otra como clustering para agrupar en función de la distribución de los datos ver dónde colocar las particiones difusas todo eso se puede hacer de forma automática ¿vale? bueno en cuanto a la base de datos tenemos la la variable lingüística que vamos a usar ya hemos visto algunas en este caso por ejemplo el ángulo del péndulo invertido y ahí pues tenemos que decidir usar 5 porque 5 y no 7 o 3 en general si vemos que hay una variable crítica una variable que pequeñas variaciones queremos que reaccione rápidamente el controlador vamos a añadir mayor número de términos lingüísticos de conjunto difuso porque claro como veis ahí la partición si en lugar de 5 por ejemplo hubiéramos añadido 7 o 9 cada conjunto difuso sería más estrecho y por tanto pequeñas variaciones cambian más rápidamente los grados de pertenencia a un conjunto difuso y aumenta en otro entonces el trasvase de una regla a otra es más rápido y reaccionado más rápido por ejemplo si queremos que queremos mucha precisión al guiar un robot para que vaya en línea recta pues la variable que mide la distancia con la que va un objeto que va en paralelo le vamos a dar mucha importancia a muchas etiquetas para evitar que vaya zigzagueando o que se desvíe ligeramente sino que le vayamos corrigiendo muy rápido o por el contrario tenemos un tipo de variable que no es tan relevante puede ser importante para afinar bien el controlador pero no es la primera variable la más importante de todas por ejemplo en la lavadora esa que están haciendo por ahí pues a lo mejor el tipo de suficicidad es crucial y a lo mejor entonces le ponen ahí cinco etiquetas pero a lo mejor no sé el tipo el peso no difiere tanto entonces a lo mejor para el peso del tambor pues a lo mejor solo añado tres etiquetas porque me basta solo con saber si está muy ligero está cargada a media o está a tope cargada la lavadora para decidir a lo mejor necesito tanta precisión ahí mientras que en otras pues sí ajusto más lo he dicho completamente aleatorio no toméis en cuenta todo vuestro diseño controlado bueno pues esos son los primeros razonamientos que haríamos cuántos términos lingüísticos luego formas triangulares gaussianas trapecio también depende del problema aunque uno piense que un gaussiano por ser ser no lineal parece todo más suave mira siempre la lógica que luego hay un razonamiento interpolado en las reglas como hemos visto nosotros acabamos esa superficie las superficies son curvas y lo hemos hecho lo hemos visto en práctica eso ¿verdad? y lo hemos hecho con triángulos o sea que tampoco no despreciar los triángulos de los trapecios realmente funcionan tan bien como la gaussiana por ejemplo en algunos tipos de algoritmos de aprendizaje como las redes neuronales necesitamos que las funciones sean derivables y en ese caso si usaríamos alguna exponencial alguna gaussiana pero en la mayoría de los casos no es necesario y por otro lado lo que decía también si usamos solo la gaussiana las colas se te van a infinito se disparan siempre todas las reglas tampoco es deseable aunque hay otras formas sin idea que llegan a cero pero más importante que eso es por ejemplo si en los extremos queremos hacer que hay un momento en el cual la regla se dispara al máximo y no cambiamos la salida por ejemplo la distancia cuando estamos muy cerca del objeto que se nos vamos a chocar la decisión va a ser la drástica que es frenar al máximo girar al máximo según el caso entonces ahí podemos ponerle con los trapecios jugar a ver en que momento ya damos la regla máxima ahí tiene sentido hay otros casos donde no tiene por qué acabar en trapecio donde la variable de salida no tiene por qué ser de trapecio a lo mejor lo que hemos visto es eso del peso de la lavadora no tiene por qué conforme va aumentando hasta el máximo del peso de la lavadora pues va siendo más importante esa regla y ya está necesitamos poner trapecio tampoco tiene que ser simétrica menos o más como vemos ahí simétrica centrada en cero en este caso tiene sentido otras no la distancia por ejemplo no hay distancia negativa es cero entonces tendríamos en la parte de la izquierda el cero triángulo y a lo mejor por la derecha si le pondríamos un trapecio porque hay un momento que ya me da igual estoy tan lejos del objeto que la acción que hago no es significativa entonces o sea no tomo una decisión en función de esa distancia porque está muy lejos por tanto le pongo unos trapecios ahí bueno eso con cierta lógica se va aplicando a distintos tipos de problemas podemos jugar también a concentrar los conjuntos difusos en determinadas zonas bien definiéndolos a mano los conjuntos difusos o como vemos aquí abajo utilizando ecuaciones como esta que son factores de escalado que permiten con un parámetro regular la intensidad de concentración en este caso en el centro hace ahí unas transformaciones no lineales como veis y conforme mayor el valor alfa más concentrado están los conjuntos difusos en el centro y eso también te ayuda a dar más resolución más tener más finura en la zona crítica ¿no? por ejemplo si estamos controlando un coche la velocidad de crucero cuando nos acercamos a la velocidad óptima la target la objetivos por ejemplo 120 kilómetros por hora pues justo ahí ya es muy importante tener una muy buena precisión sin embargo cuando nos estamos acercando desde 60 kilómetros por hora hasta 120 pues va acelerando y no es tan importante la velocidad a la que va ¿no? entonces cerca del punto de equilibrio podríamos ponerle más precisión entonces podríamos concentrar más los conjuntos difusos ahí para que no nos pasemos sobre todo por encima de 120 no super para bueno no tengamos problemas con la ley pues ser muy precisos ahí ¿no? el 121 como máximo pero que seamos más precisos alrededor de eso en un robot también si lo tenemos que queremos que siga otro objeto a una distancia constante de medio metro pues igual ¿no? cuando estamos muy lejos las soluciones más más toscas digamos cuando ya estamos justo en medio metro ya si es más precisa entonces concentramos más los conjuntos difusos alrededor de esa zona en estos dos casos que he dicho realmente la variable no va a ser no debería ser la velocidad o la distancia sino la diferencia entre el valor esperado y el valor obtenido entonces en lugar de ser la 120 lo que sería estamos a menos 50 kilómetros por hora del objetivo a menos 10 a 0 estamos a más 1 a más 5 no hemos pasado con la distancia igual se hace en términos relativos entonces ahí alrededor del 0 en estos casos sería donde más concentramos los conjuntos difusos ¿no? cuando vayamos diseñando prácticas controladoras también iréis viendo la lógica de estos diseños en cuanto a la regla tenemos que decidir cuáles son las variables y eso es crítico claro ya lo habéis empezado a ver en este primer ejercicio que hemos visto qué variables se usan lo estáis haciendo también en la primera práctica y eso es fundamental eso ya no es de control difuso de cualquier control qué variable uso es importantísimo ¿no? y luego por supuesto cómo están relacionadas para elegir las variables de nuevo también depende del problema y hay variables pues que en la lavadora es la ropa sucia y en el coche es la velocidad ¿no? y no tiene nada que ver y al final es son al final las variables que queremos controlar definitiva y por otro lado también las variables de salida las variables que queremos manipular pues también suelen venir definidas pues la velocidad o el tiempo de lavado o lo que queramos ¿no? pero aparte de esa evidente hay algunos trucos para añadirle alguna variable más que te ayude a mejorar el comportamiento del controlador o bien variables menos relevantes como las que hemos visto pero que te ayudan a afinar en ese caso le podríamos poner menos resolución menos términos lingüísticos pero aún así añadirlo por ejemplo la aspiradora de rosa esa que va a ir por el suelo podría tener un sensor del tipo de porosidad de la superficie pero ahí no va a tener 5 grados a lo mejor solo distingue entre moqueta alfombra y suelo ¿no? da igual ya que sea madera o que sea mármol ¿no? entonces a lo mejor un sensor con esos 2 grados ya te ayuda a ajustar un poco la aspiradora pero dentro de eso no necesitas tanta precisión mientras que en otras como el grado de suciedad pues sí te puede sí puede ser más útil ¿no? bueno aparte de ese tipo de variables podemos añadir algunas otras como las que observamos aquí que por ejemplo para imitar la filosofía del control PID eso mismo lo podemos hacer en lógica difusa podemos diseñar un controlador difuso que imita ese PID como sabéis el PID es proporcional derivativo e integral son las son iniciales pero realmente PID sería integral y luego derivativo ¿no? y ahí veis donde proporcional se trata de hacer una acción proporcional al error cuanta más error hay más intensa es esa acción ¿no? si estoy controlando la altura de un avión cuanta más distancia hay respecto a la altura ideal el error es mayor y entonces la acción es proporcional a ese error más error más intensidad en este caso en elevar el avión ¿no? la derivada lo que busco es la pendiente entonces ya busco cómo me aproximo al objetivo ¿no? puedo aproximándome inclinando la esponeta de la vida en vertical que no es la idea pero bueno subiéndolo más alto o haciendo un escalado o sea una subida más gradual ¿no? y esa velocidad en la aproximación al error cero se controla con la derivada y finalmente la integral la integral no es más que una sumatoria una sumatoria de los errores entonces si el avión va subiendo y bajando va acumulando errores ¿no? y podemos minimizar esos errores haciendo que esa sumatoria del error sea también tienda a cero al final buscamos error cero derivada a cero pendiente cero o sea estable y sumatoria cero integral cero todo sería el controlador ideal ¿no? bueno si representamos ponemos la ecuación del controlador del control PID pues tendríamos una cosa como esta ¿no? la salida sería tendríamos tres componentes la componente proporcional del error otra componente de la integral y aquí tendríamos el error en determinado tiempo y tendríamos por último la derivada ¿no? entonces tendríamos la derivada del error si el error es distancia la derivada es la velocidad si el error es la velocidad porque lo que estamos controlando es la velocidad es el coche con la velocidad de crucero que lo queremos poner a 120 o a cualquier otra velocidad la derivada va a ser la aceleración entonces con la aceleración jugamos justo a esa velocidad con la que nos aproximamos a error cero ¿vale? bueno pues de estas tres componentes tengo la P la I y la D podemos tener una regla que te diga todo ¿no? entonces te dice si si el error es el conjunto difuso que sea y la derivada del error es otro conjunto difuso y la integral del error es otro ¿no? entonces la salida es la que sea ¿vale? esto es lo más intuitivo ponemos tres variables donde añadimos la integral y la derivada y jugamos también a ajustar eso para diseñar mejor el controlador pero podemos hacer alguna otra alternativa si por ejemplo tenemos un PI solo proporcional e integral omitimos omitimos la derivada ¿no? y además si hacemos eh si derivamos a ambos lados ¿no? o sea si tenemos que que la salida es igual tenemos el error más la integral del error ¿no? pues si derivamos tenemos la derivada bueno lo noto así la derivada de la integral ¿no? ¿lo veis? entonces puedo hacer aquí lo notamos con el punto ¿no? la derivada de la salida o sea si yo en la salida tengo la derivada de la salida y en la entrada tengo el error y la derivada del error esto es un PI no es un PD el antecedente parece que es PD pero como estamos regulando la derivada de la salida que significa que en lugar de ajustar la velocidad del coche ajusto la aceleración regulo la aceleración ¿no? con eso consigo un PI ¿no? o sea o sea que si yo en la salida tengo la i y tengo la derivada tengo un PID ¿lo veis? un PID con el error y la derivada del error y luego la salida y la derivada de la salida eso es interesante entonces al final es recomendable añadir las derivadas la integral también el antecedente pero también del consecuente para jugar a ajustar mejor esos controladores vamos a ver el ejemplo mira una aspiradora también la fuerza de la aspiración no es tan sofisticada con la de rosa pero pero bueno hace su función no es un robot realmente que aspira sino una aspiradora que vamos a hacerle un control para hacer un uso óptimo de la energía o sea no aspirar más fuerte de lo que necesita cosa que sería muy deseable en general y la verdad que las aspiradoras no suelen tener ese siempre aspirar a tope tiene un regulador de fuerza pero yo no he visto todavía nadie que no ponga otra fuerza que no sea el máximo y eso aspira a tope da igual lo que sea y gasta bastante la verdad gasta la energía entonces vamos a mejorar ese diseño entonces tenemos nuestra aspiradora cuyo objetivo es regular la fuerza de aspiración para sin perjudicar a la calidad de la aspiración mejorar el el consumo energético entonces si tenemos como variable de entrada la cantidad de suciedad muy sucio sucio algo sucio casi limpio limpio variable salida de control la fuerza la fuerza con la que aspira pues tendríamos reglas de este tipo si la superficie está sucia si algo sucia casi limpia limpia puede ser la superficie o tener un sensor que observa lo que está aspirando lo que le está entrando entonces si le está entrando más suciedad que sería como se haría habitualmente pues puede regular la aspiración claro aquí no estamos teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes por ejemplo la porosidad de la superficie puede ser importante y hay sensores que miden ese tipo de cosas que podemos ver que no es lo mismo la fuerza de aspiración en una moqueta o una alfombra que en un mármol entonces teniendo en cuenta el grado de porosidad y aquí lo que os decía a lo mejor está aunque es interesante para mejorar la aspiración no es tan importante como la cantidad de suciedad por eso aquí usamos tres palabras tres términos lingüísticos mientras que antes hemos incluido cinco y tenemos ya unas reglas donde hay más más juego en función de la porosidad pero también y también de la suciedad podemos diseñar definir cuál es la la fuerza de la aspiración esa es un poco la idea en añadir variables que sean relevantes ahora tampoco añadamos variables para añadir porque es trabajoso diseñar controlar con todo esto y también menos eficiente y más candidato a tener errores o mal funcionamiento entonces solo se añaden variables de las cuales le podemos sacar algún partido vamos a ver ahora el proceso de inferencia como deduce la salida en función de la entrada ya lo estuvimos apuntando la idea general al principio del tema 2 creo que se pilló bien la idea acordáis un poco como era ahora vamos a ver con más detalle y viendo que operadores se disparan en el proceso de inferencia para deducir la salida lo primero que analizamos es el disparo de la regla en que grado la regla hace matching se llama matching con el antecedente en que grado se disparan las reglas y para ello tenemos el cálculo de los grados de las funciones de pertenencia y luego del emparejamiento luego haremos un escalado de la salida con el operador de implicación y luego agregamos la salida para deducir finalmente el resultado final aquí lo tenemos recordatorio de lo que ya habíamos visto para hacer el matching lo que hacemos es una conjunción y ya sabemos que se hace con cualquier tenorma aquí se hace con el mínimo pero también podría ser el producto por ejemplo entonces en este caso el mínimo de los grados de pertenencia de 0.4 a 0.75 y ese es el grado con el que se dispara la regla luego con el operador de implicación ahora veremos cuáles hacemos el escalado de la salida y luego ya como decimos se agrega también con cualquier en este caso teconorma pero ahora veremos por qué a veces teconorma a veces te norma es la agregación y en este caso por ese operador de implicación si se hace con teconorma lo vemos ahora con los operadores de implicación hay dos enfoques para hacer la inferencia uno de ellos es más ineficiente más costoso pero es más fiel a la representación lingüística de la regla el otro es más aproximado no te dará ahí más salida uno que otro pero todos son similares y es mucho más eficiente normalmente se tiende por el segundo el más eficiente porque termina funcionando bien y no necesitamos hacer todos los cálculos como se haría en el primer caso el primero más ineficiente es el fatty first aggregate then inference con inference se refiere a la de falsificación a cómo inferir directamente la salida y agregar lo que viene a decir es que el esquema que habíamos puesto bueno lo que tenéis aquí en esta diapositiva aquí abajo como veis hay cuatro trapecios que se agregan ese es el objetivo del enfoque fatty porque la salida individual de cada regla es un conjunto difuso en el caso de Mandani se agrega se construye un conjunto difuso combinado de todas las reglas que se disparan y sobre eso ya se infiere se deduce la salida entonces primero se agrega después se deduce la salida ese es el fatty en el segundo caso el fita first inference then aggregate lo que hace es deducir la salida ya nítida un número nítido aplicar la de falsificación en cada regla individualmente y luego ya se agrega ya no es una operación difusa la de agregación sino ya será una combinación aritmética realmente ¿no? entonces en lugar de arrastrar el conjunto difuso hasta el final obtener un conjunto difuso muy raro y de falsificar lo que hacemos es que en cada regla en el fita se llega a deducir un número final y luego se agrega ¿vale? o sea aquí en esta gráfica tendríamos que cada trapecio ese rojo verde azul que tenemos ahí cada uno de ellos en el caso fita lo desfasificamos lo reducimos a un número nítido no difuso y luego ya esos cuatro números los agregamos y os podréis ir imaginando como ese proceso es más económico es más eficiente es más fácil desfasificar esos trapecios que el conjunto final que tenemos ahí abajo a la derecha negro que empieza a tener una forma más rara ¿no? ¿vale? lo veremos ahora cuando veamos cuando comprendamos la desfasificación entonces al final tenemos dos tipos de hacer esa inferencia el FATI o el FITA y para diseñar el motor de inferencia además de elegir qué tipo de inferencia vamos a usar también tenemos que determinar cuáles son los operadores como ya hemos ido viendo de conjunción y disyunción complemento modificadores el operador de implicación la agregación lo más importante es el operador de implicación la primera decisión que tomamos es qué familia de operadores de implicación usamos habíamos visto dos en el tema anterior las implicaciones lógicas como son las que imitan el ya lo hemos borrado el no P o Q que tenemos antes por ahí ¿no? como Bukasiewicz Klindines Zade Guedel ese tipo de operadores de implicación se llaman lógicas las otras son las que le llaman de ingeniería que ya su nombre va indicando que son las que funcionan mejor en control y las que se suelen utilizar ¿no? las otras son operadores de implicación lógicas más para razonamientos lógicos para desarrollos teóricos pero no para en la práctica ¿no? y en las de ingeniería se utilizan lógicas operadores como la de las tenormas ¿no? como el mínimo el producto que al final interpreta la A entonces B como A y B ¿no? es muy importante porque si no no funciona en absoluto el controlador la combinación que se hace entre operador de implicación y agregación si decidimos usar operaciones de implicación lógicas como la Bukasiewicz de clindines los del no POQ la agregación de las distintas reglas tiene que hacerse con una tenorma con una intersección ¿por qué crees que es eso? ¿ese tipo de operadores qué eran? ¿qué les pasaba a los operadores tipo lógica? esta es la implicación lógica ¿eran los optimistas o los pesimistas? los los pesimistas no los optimistas vaya buen intento ¿no? son los optimistas ¿por qué? porque te daban recordad que cuando no llovía ¿no? si no yo no llueve decía que era verdad ¿no? como no sé no puedo poner a prueba la regla decía que era verdad ¿no? y por ejemplo antes hemos representado ah sí, sí, aquí ¿no? esta es la de clindines y veis toda esta área que se va generando cuanta más incertidumbre tenemos en la entrada o sea, cuanto menos grado de pertenencia al antecedente hay esto va creciendo de hecho cuando la regla no se dispara que no llueve ¿no? el conjunto difuso es este ¿no? entonces claro ¿cómo agregamos a gente optimista? como lo hagamos con la unión estamos perdidos ¿no? tenemos que al menos hacer la intersección para buscar la parte en común de los distintos optimistas si no no nos no llegamos a nada bueno por ahí ¿no? por eso en los operadores de implicación lógica como esta aquí si hiciéramos la unión se nos va a uno muy rápido hacemos la intersección en este caso es decir tenormas ¿no? en el caso de los operadores de ingeniería como el mínimo el producto cuando se usa eso para la implicación que no es un operador de implicación realmente sino es un operador de relación aquí entre el antecedente y el consecuente estos son justo a lo contrario son más pesimistas ¿no? el conjunto difuso que genera están por debajo de este ¿no? y de hecho cuanto más bajo es el grado de disparo de la regla más parecido a cero es el control del conjunto difuso ¿no? si el disparo va por aquí pues el mínimo es este ¿no? pero si el disparo baja este trapece ahí se va bajando y va desapareciendo se va extinguiendo llega a cero aquí no podríamos hacer la intersección de pesimistas no nos quedamos sin nada nada constructivo lo que vamos a hacer es la unión ¿no? en ese caso usamos por tanto teconormas ¿no? aquí en la operador de implicaciones de ingeniería como veis ahí indicado por eso una de las inferencias que es la que hemos empezado a usar hasta ahora y de la más famosa como ya comenté que puso en la que usa Mambani en su primer controlador es la inferencia max-min donde se usa el máximo como agregación una teconorma y el mínimo como operador de relación del antecedente y el consecuente de la variable de entrada y la salida que es una tenorma entonces esa combinación max-min es muy famosa pero puede usar a cualquier otra de hecho no es la mejor ¿no? lo veremos lo vamos a ver ahora con los ejercicios lo vamos a entender mejor pero bueno son las distintas posibilidades que tenemos ¿de acuerdo? si lo representamos gráficamente vemos como arriba tenemos esos operadores de relación que hacen la función de implicación basado en tenormas ¿no? los que vamos a usar en control y tenemos la aplicamos la unión entre ellos ¿no? entre la agregación mientras que abajo tenemos esos otros operadores lógicos y usamos la intersección para agregarlos ¿no? pues mirad esta es una gráfica que he sacado diseñando un controlador con cinco términos lingüísticos en cada una de las dos dimensiones de dos variables y por tanto veinticinco reglas posibles de esas veinticinco se ve sobre todo muy bien en la gráfica de abajo vemos que hay una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete siete reglas que son distintas del valor medio valores más altos o más bajos ¿no? ¿lo veis? con distintos grados ¿no? esas son las reglas que dan una salida distinta del conjunto infuso medio ¿no? como en las implicaciones lógicas usamos la intersección se puede observar como vamos a ver por ejemplo como por ejemplo entre estas dos reglas que señalo aquí podéis ver que hay un valle ¿no? se forma hay un valle porque al hacer la intersección lo que estamos diciéndole es que toda la certeza credibilidad del controlador la delegamos a cada una de las dos reglas y cada una compiten en esa intersección están compitiendo por ser la que tiene la razón en la zona intermedia se hace esa intersección y al final tiende a cero ¿vale? y eso en un controlador no nos interesa imaginaos un controlador que esas transiciones van a cero ¿no? lo que hacen que sea muy inestable ¿no? no será lo que nos interesa es más bien lo que vemos aquí arriba ¿no? esa interpolación la interpolación se hace sumando con la teconorma con la agregación de la unión entonces el valle que había entre esas dos reglas se rellena una interpolación entonces vemos como aquí va eh aumentando conforme nos vamos acercando a la esquina ¿no? ese sería el comportamiento deseable y esa es la razón por la que en control se utilizan los operadores de tipo de ingeniería aunque no sean operadores teóricos de implicación pero termina funcionando muy bien si los otros decíamos que estaban compitiendo por cual es la regla que tiene la razón arriba lo que están haciendo es cooperando cooperan cada uno aporta con su grado de disparo la salida que obtiene se hace una agregación una especie de media ponderada por esos disparos en el caso de la inferencia TSK es más rápida y más sencilla que Mandani como he dicho más eficiente porque la salida ya te está dando un número directamente ¿no? un número CRISP normalmente hemos dicho que va a ser una combinación lineal como la que vemos ahí ¿no? y la salida la inferencia es del siguiente modo supongamos que tenemos una regla TSK que dice si la presión es negativo grande y la temperatura es alta entonces el tiempo es y en lugar de un término lingüístico como usábamos antes pues una combinación de las variables de entrada por ejemplo el tiempo es 0,3 por presión más 0,5 por temperatura ¿no? bien pues dada la entrada presión es menos 0,6 temperatura 0,8 evaluamos el consecuente y te dice que el tiempo es 0,22 supongamos también aunque no está aquí representado que el grado de emparejamiento de la regla es 0,75 porque imagina por ejemplo que el grado de pertenencia de presión a negativo grande ¿cuánto hemos dicho que era presión? menos 0,6 pues imaginaos que la máxima presión que tenemos ahí es menos 0,8 pues es tiene un grado de pertenencia alto a negativo grande y por ejemplo tiene un grado de pertenencia 0,9 y temperatura tiene un grado de pertenencia 0,75 aplicamos el mínimo y hemos obtenido ese grado de emparejamiento ¿no? ¿vale? como ya sabemos así que la salida para la regla 1 es salida 0,22 con un grado de emparejamiento o lo que es lo mismo grado de disparo de la regla de 0,75 vemos ahí otra otra salida de otras dos reglas la regla R2 que dice una salida 0,14 con 0,7 de grado de disparo y la tercera 0,2 con salida 0,6 ¿no? la salida combinada de R1 R2 y R3 por tanto que es la inferencia ya final del TSK será la media de las tres salidas ponderada por el grado de disparo de esa regla así de intuitivo ¿no? entonces si la primera regla daba salida 0,22 lo multiplicamos por el peso de ese que es el grado de disparo de esa regla el matching el emparejamiento 0,75 la segunda salida 0,14 por su grado de disparo que suponemos que es 0,7 la otra 0,2 por 0,6 dividimos entre la suma del disparo de las tres reglas y finalmente la salida es aproximadamente 0,187 y esa es la inferencia TSK así de rápida no tenemos que agregar no tenemos que construir conjunto difuso resultados de otros no tenemos que desfasificar no tenemos que convertir un conjunto difuso en un número que lo vamos a ver ahora a continuación y por tanto todo se simplifica más es más eficiente que en el otro caso ¿vale? lo último que nos queda por ver para comprender la inferencia es cómo se desfasifica cómo se termina convirtiendo un conjunto difuso a un número nítido ¿no? para esto recordamos el proceso en el cual teníamos el enfoque FATI donde primero se agregan las distintas reglas y luego ya se termina deduciendo una salida mientras que en el CITA se deduce la salida para cada una de las reglas y luego ya se hace la agregación ¿no? sabemos cómo el B' es aplicar la regla composicional de diferencia que hemos visto antes para obtener esa prima y por tanto la agregación es la agregación de esas B' de las distintas reglas ¿no? y el objetivo final es obtener un B' que está puesto ahí que es un número nítico que representa se parece a ese conjunto difuso B' ¿no? ese proceso convertir B' en B estrella es lo que hace la desfasificación en este primero el centro de gravedad como ya decíamos consiste en reducir ese conjunto difuso a un solo número que es aquel valor que deja a la izquierda y a la derecha de sí mismo la misma área o sea aparte el conjunto difuso exactamente con igual área por tanto el centro de gravedad en la proyección en X para hacer eso podemos hacerlo como vemos ahí calculando la integral que está ahí expresada o en el caso de que nos podamos reducir o traducir el conjunto difuso a una integral simbólica que es costoso a veces muy difícil en este caso no sería tan complicado porque como vemos una composición de triángulos rectángulos trapecios y si sería factible hacer también calcular esa área pero bueno en general como podemos encontrarnos formas muchas más extrañas lo habitual es calcular la integral numérica que es hacer una discretización y tomar una muestra en todos esos valores se calcula el grado de pertenencia en todos ellos y ya se hace una media ponderada por esos grados de pertenencia de la media de las muestras que hay y con eso tenemos también un centro de gravedad naturalmente es una aproximación cuanto mayor sea la resolución de esa muestra mayor será la precisión el centro de gravedad pero tampoco es algo crítico llegar a una precisión muy alta normalmente se suelen usar alrededor de 100 muestras del rango de la variable de salida no del conjunto de fusión en concreto sino la variable total pero bueno se pueden utilizar 200 500 si queremos tampoco ya digo no es necesario llegar a demasiada resolución eso es lo que en exfasi marcamos con cardinalidad en cardinalidad en uno de los campos al definir las funciones de pertenencia ahí le estamos indicando cuando haga la inferencia cuánta muestra hace cuánta resolución ¿vale? este sería el centro de gravedad se entiende bien ¿verdad? las ventajas claras son que la salida va a ser va a garantizar una salida continua porque pequeñas variaciones en la forma del conjunto difuso se trasladan al centro de gravedad es muy sensible esa alteración entonces si va existiendo por ejemplo conforme vamos moviéndonos en alguna de las variables de entrada vamos viendo como hay un trasvase de la importancia de la regla ese trasvase que va variando de la forma conjunto difuso va a ir trasladando el centro de gravedad de forma continua por tanto la continuidad es buena en cuanto a la eficiencia no es tan buena es costoso este proceso de la integral calcular esas integrales por tanto no es muy eficiente eso puede ser crítico problemas que necesitamos que el control de una respuesta muy rápida problemas en tiempo real entonces y también cuando eso se suma a una base de reglas compleja si tenemos 100 200 reglas la inferencia casi cualquiera va muy rápida si tenemos un sistema jerárquico de varios controladores conectados con un total de varios cientos de reglas muchas funciones de pertenencia todo eso si hace que sea más costoso y si eso se suma a que haya un requerimiento de que haya se produzca una acción de control muy rápido pues podría causar un problema pero en muchos casos no es crítico la eficiencia por ejemplo nosotros para el controlador móvil el controlador el robot móvil perdón si controlamos el robot móvil y la orden de controles cada décima de segundo que es más o menos la frecuencia con la que se utilizan ese tipo de controladores no los controladores de más bajo nivel de los PID que también habíamos comentado sino otros un poco más complejos de comportamiento del tipo cruzar una puerta seguir una pared seguir a otro objeto ese tipo de comportamiento que si se implementan con controlador difuso se aplica mejor 10 veces por segundo y eso realmente es bastante salvo que tenga una capacidad computacional muy limitada del robot abordable en este caso este sería el primer controlador perdón el primer desfasificador tiene otro problema aparte de la eficiencia y es lo que se conoce como la plausibilidad que consiste en que es deseable que la salida esté más o menos centrada en el soporte del conjunto difuso y además que en esa salida el grado de pertenencia sea alto al conjunto difuso es lo que uno esperaría ¿verdad? cuando el conjunto difuso tiene una forma convexa más o menos habitual se suele producir ese caso la salida está más o menos en el centro centrado en el soporte y en esa salida el valor el grado de pertenencia es alto sin embargo cuando se agregan conjuntos difusos de distintas reglas que se disparan distintas situaciones nos podemos encontrar con conjuntos difusos incluso de la forma que vemos ahí en la diapositiva donde hay dos montañas y un gran valle ¿no? el conjunto difuso que es todo todo eso que vemos ahí es claramente no convexo y eso cuando calculamos ahí el centro de gravedad fijaos lo que pasaría ¿no? devolvemos una salida por el centro entonces una de las dos condiciones se cumple la de la salida centrada pero la otra que tenga un grado de pertenencia alto en esa salida no se cumple y eso puede o no ser un problema depende de lo que estamos controlando por ejemplo si controlamos un vehículo y hay algunas reglas que aconsejan ir más lento otros más rápido y la salida es la media donde hay una velocidad intermedia a lo mejor no es un problema o a lo mejor sí dependiendo del problema de control imagina otro caso donde nos encontramos o el robot se encuentra una columna vertical bueno como todas las columnas ¿no? y cuando el robot se acerca a la columna hay partes de sus reglas que aconsejan girar a la izquierda para evitar el obstáculo otra parte de la regla aconseja girar a la derecha para evitar obstáculos desde luego ninguna regla dice sigue de frente que te chocas con la columna ¿no? entonces ahí hay una contradicción entre las reglas ¿no? si eso no se gestiona bien con un operador de desfasificación como el centro de gravedad cuando hace el centro de gravedad no encontramos casos como eso que imagina que eso es la velocidad angular entonces girar más a la izquierda girar más a la derecha pero al final si hace el centro de gravedad no gira ni izquierda y derecha interpola tira para el centro y se choca con la columna entonces en ese caso el centro de gravedad no es el deseable o bien garantizamos que nunca se produzca eso nunca haya reglas que una diga en izquierda o derecha pero en ese caso en concreto a lo mejor es difícil diseñar la base de reglas para ello o la otra opción es una desfasificación que tenga en cuenta esa plausibilidad o sea que la salida tenga un grado alto no tiene que ser el máximo pero un grado alto de pertenencia ¿vale? eso lo resolveremos con el segundo preorden de desfasificación que vemos el centro de mayor área que simplemente consiste en descomponer el conjunto difuso agregado en varios subconjuntos convexos entonces se analiza ese conjunto difuso y se va cortando para que los subconjuntos formados si sean convexos a continuación se calcula el área de cada subconjunto convexo y el área que tenga mayor sea mayor el conjunto difuso más grande el subconjunto convexo más grande será donde desfasificamos ya así con el centro de gravedad o sea primero decidimos en qué subconjunto lo aplicamos haciéndolo el de mayor área y luego ya centro de gravedad ¿vale? con eso ya resolvemos la plausibilidad porque ya sí va a dar una salida con un grado de pertenencia más alto lógicamente puede haber más desvío respecto al centro pero es que esta condición de plausibilidad que sea el doble normalmente hay que buscar un compromiso entre las dos pero es más importante que la salida sea en una zona en la que el grado de pertenencia sea alto es prioritario ¿vale? ¿se entiende? se llama centro de mayor área ¿no? el mayor área se calcula cuál es la mayor área convexa y luego centrado el centro de gravedad en esa área así que plausibilidad va a ir mejor que la anterior ¿qué tal va en otras propiedades como la continuidad? ¿pequeñas variaciones hace pequeñas alteraciones en esa salida? ¿qué opináis? si varía poco o sea hay una variación pequeña pero por lo que sea se puede ir de un extremo a otro exacto sí durante hay un punto de inflexión que es cuando hace el switch el cambio de una área a otra ¿no? en el momento que una gana en mayor área que la otra ahí hay un salto brusco entonces ahí no hay continuidad pero en otras ocasiones cuando no hay ese cambio de área o no se no toman estas formas que vemos ahí tan forzadas realmente en esa gráfica de la no convexidad la salida se va a ser continua porque está aplicando el centro de gravedad entonces podríamos resumir que la continuidad no es tan buena como el centro de gravedad no es tan mala como otras que vamos a ver pero es imperfecta ¿no? no es tan ideal como la otra en cuanto a la eficiencia como lo veis ¿qué tal es la eficiencia? ¿es buena o mala? ¿peor o mejor que la anterior? ¿centro de gravedad? es más costoso tiene que hacer todo lo que hace el centro de gravedad hay más cosas ¿no? que es partir los conjuntos difusos calcular la área en cada una de ellas y luego ya desfalsificar entonces es menos eficiente es peor que la anterior y la anterior tampoco era muy eficiente entonces está menos eficiente todavía ¿vale? es muy costoso lo tenemos ahí dispuesto vamos a la tercera opción de desfasificación que se llama bueno es la desfasificación del máximo y dentro de eso solemos distinguir tres variantes la del primer máximo último máximo o la media de los máximos no se elige aleatoriamente una de ellas ni nada de eso sino que se decide un desfasificador y estas son tres variantes de ese desfasificador se usa uno de ellos y ya siempre se emplea el mismo o sea siempre eso sería el primero de los máximos siempre el último de los máximos o la media de los máximos según lo que hayamos decidido ¿vale? pero en resumen son la desfasificación del máximo que consiste en buscar calcular el núcleo del conjunto difuso sobre el que vamos a desfasificar recordad que el núcleo es ese intervalo de valores de elementos del universo discurso que tienen máximo grado de pertenencia al conjunto difuso entonces sería como la cima ¿no? ese controlador difuso de ese conjunto perdón como vemos ahí arriba a la derecha y en esa cima que es el núcleo decidimos devolver como salida para reducir el conjunto difuso un número que lo estamos persiguiendo con la desfasificación devolvemos el primero de los máximos el último de ese intervalo o la media o sea el extremo izquierdo del núcleo el extremo derecho del núcleo o la media de la mitad del núcleo ¿sí? ¿vale? ¿qué ventajas tiene esto? claramente la eficiencia esto es ya no hemos hablado aquí de calcular áreas solo tenemos que calcular cuál es la zona con máximo grado y ahí ya pim pam pum primero último o media según el caso es muy rápido de calcular entonces esta desfasificación es muy eficiente y ahí ya se quedan todas sus virtudes el resto ya empiezan a ser inconvenientes bueno a lo mejor una segunda virtud es que para hacer ejercicio de pizarra con lo que vamos a hacer aquí es más fácil que lo otro y por eso en general usamos esa desfasificación en los ejercicios que haremos en clase pero no se aplica en control porque salvo casos muy puntuales porque tiene otra serie de inconvenientes muy claro que en control además es muy poco deseable como es por ejemplo la nada continuo esto da unos saltos si representamos la función de transferencia como hemos visto en MATLAB o en XFACI vamos a obtener escalones unos escalones no tenemos esa suavidad ¿no? porque fijaos que aquí pequeñas variaciones la entrada no cambian para nada la salida o sea puede variar la forma del conjunto difuso si el núcleo permanece intacto no se cambia nada incluso aunque cambie el núcleo por ejemplo si cambia solo por la parte de la derecha y hemos usado primero a lo máximo no va si cambia por la derecha igual si el núcleo por ejemplo el conjunto difuso es simétrico cambia el núcleo pero hemos cogido el medio tampoco cambia hay muchos casos donde no varía la salida incluso aunque cambie el núcleo pero luego también está todas esas situaciones donde no varía el núcleo y eso puede pasar a menudo puede haber zonas por ejemplo en la conjunto difuso que tenemos ahí a la mitad en la derecha la parte de la derecha parece que viene de otra regla que tiene un grado de disparo menor me refiero a a esta zona por ejemplo ahí está claro que parece que viene de una regla que tiene un disparo menor y podríamos encontrarnos fácilmente el caso de que esa regla empiece a ganar importancia entonces va subiendo su altura pero mientras sea inferior a este otro límite que indica el otro núcleo la salida no va a variar porque siempre nos vamos a centrar en la zona de mayor área entonces no no da continuidad entonces uno de los mayores problemas de esta desfasificación es la falta de continuidad ¿verdad? ahora sí es eficiente ¿qué pasa con la plausibilidad? ¿qué os parece? tengo que buscar el sonido del grillo ese a ver si lo busco y lo voy poniendo aquí siempre va a caer no se llama aquí tinta bien ¿no? en la plausibilidad no tiene por qué estar centrado no tiene por qué estar centrado pero recuerda que lo más importante era que el grado de pertenencia fuera alto entonces aquí eso garantizado por definición porque siempre es la máxima ¿no? entonces la plausibilidad es buena tiene ese defecto de que puede si sobre todo no es convexo puede no estar concentrado pero es que eso casi salvo el centro de gravedad es difícil conseguirlo y tampoco te interesa porque tiene otro problema el de la dar el de chocarse con la columna entonces no es tan grave dar un giro un poquito más brusco en menos suavidad pero al menos esquiva la columna ¿no? que sería la situación cuando se desvía más del centro en ese ejemplo ¿vale? entonces por ahí por la plausibilidad y la eficiencia va muy bien por continuidad no bueno eso son tres desfasificaciones clásicas habituales de tipo para operadores para TSK para controladores difusos de MAMDANE ¿no? en los tres casos están ideados habitualmente normalmente para hacer el enfoque FATI primero se agrega se construye ese conjunto difuso en esa forma rara y luego ya sostiene la salida hay otros dos operadores de desfasificación que en los libros como el de Drian Koff por ejemplo que es un clásico de lógica difusa se ven junto con los otros pero realmente si bueno analizando el comportamiento realmente es con el enfoque FATI entonces bueno nosotros vamos a introducir los cinco desfasificadores teniendo en cuenta que estos tres primeros han sido FITA y los otros dos van a ser FATI es decir se desfasifica en cada regla y luego se agrega lo que pasa que tiene un nombre propio el controlador el desfasificador se conoce por esa desfasificación pero implica hacer una inferencia tipo FITA una de las razones aparte de que gana también eficiencia la otra razón también es que de forma natural conseguimos valorar mejor el solapamiento que sería una cuarta propiedad a desear en un controlador en un desfasificador y es que si hay por ejemplo esas tres reglas como vemos ahí hay zonas que se solapan o sea las tres reglas pisan esa zona sus conjuntos difusos y si hacemos por ejemplo el máximo como agregación no se tendrían en cuenta entonces tendríamos dos opciones o utilizar otra agregación que no sea el máximo como ejemplo la suma cotada y ahí ya sumamos la zona de solapamiento o bien hacemos el enfoque FITA que al hacer una media también tiene cierto tratamiento de ese solapamiento que es lo que vamos a ver a continuación entonces el cuarto propiedad de desfasificación se conoce como centro de sumas que en realidad como digo podríamos traducirlo como un enfoque FITA donde primero se desfasifica con el centro de gravedad la salida individual de cada regla y luego se suma una suma normalizada o sea una media ponderada pero ese centro de gravedad más suma ese sería un centro de sumas por eso se le llama así centro de sumas así que cada regla se aplica a control desfasificador para obtener un número ya no agregamos no construimos el conjunto de infusos agregados y luego desfasificamos de cada regla tenemos un número y tenemos su grado de disparo y hacemos una agregación con la media ponderada esa inferencia ¿a qué nos recuerda? ¿a qué hemos visto antes? la inferencia TSK ¿no? la inferencia TSK hacía eso para cada regla obteníamos un número al evaluar la función y luego la agregábamos con la media ponderada por el matching ¿vale? aquí función igual solo que en lugar de evaluar la función lo que hacemos es desfasificar la salida el conjunto de infusos correspondiente al término lingüístico de la variable de salida ¿vale? pero luego se parece por eso decía ahí que hay conexiones entre un TSK simplificado porque esto sería solo un número no es un polinomio el Mandani con variable Singleton todas esas son equivalentes o Mandani usando inferencia fita también es similar ¿vale? ¿sí? bien entonces centro de sumas centro de gravedad en cada conjunto difuso si los conjuntos difusos son triángulos que es lo habitual hemos usado triángulos trapecios ¿no? el centro de gravedad es muy rápido de calcular en cada regla entonces aunque haya un centro de gravedad no afecta al coste computacional porque ahí sí podemos hacer una evaluar con una integral simbólica porque se construye depende del operador de implicación que utilicemos podemos tener tirángulos trapecios pero es fácil de calcular el área y además si encima resulta que el área si la forma es simétrica el centro de gravedad es directamente la media la mitad ¿no? entonces es más rápido todavía calcular ¿no? muy sencillo ¿vale? por tanto aunque se use centro de gravedad al ser sobre conjuntos difusos simples es rápido y eficiente porque es fácil hacer la integral simbólica cosa que no sucede cuando ya tenemos el conjunto agregado que ya empieza a tener forma más rara también se tiene en cuenta ese solapamiento porque al hacer la la media se interpola entre la salida y si por ejemplo hay varias reglas que dan la misma salida antes con el máximo se eclipsaba ¿no? se tapaba la otra conjunto difuso solo el más importante era el que dominaba el que se utilizaba el que decidía la salida en esa zona sin embargo aquí si hay varias reglas que suman refuerzan ese valor ¿vale? no se valora tanto el solapamiento porque se ha reducido un número cada salida no se arrastra a conjuntos difusos agregados pero ese es un problema de enfoque cita que recordáis que no era tan fiel a la salida como el otro porque el otro si arrastra hasta más adelante ¿no? mantiene la inferencia y el conjunto difuso sin embargo ahí no pero pero si hay un tratamiento del solapamiento por eso de que varias reglas con la misma salida van reforzando van aumentando la salida ahí en ese sentido va bien ¿no? y por último el quinto operador de desfasificación que se utiliza habitualmente es el método de la altura que consiste podría también considerarse como una combinación del primero de los máximos más la suma ¿no? método de la altura consiste en obtener un valor característico para cada conjunto difuso ese valor característico es el primer elemento que tiene un grado de pertenencia máximo que eso es el primero de los máximos o sea del núcleo del extremo izquierdo ¿no? ese es el valor c que ponemos ahí ese valor característico que es una forma mucho más rápida todavía de reducir a un número el conjunto difuso entonces la desfasificación es más rápida incluso y puede ser recomendable en formas por ejemplo si tenemos gaussianas ahí ya puede ser más costoso el cálculo y obtener el primero de los máximos es más sencillo ¿no? porque puede ser una gaussianas cortada con el operador de implicación del mínimo por ejemplo entonces tenemos una meseta ¿no? tendríamos como una podemos tener como una cosa así ¿no? si este es el conjunto difuso de salida al aplicar el mínimo en la implicación nos vamos a quedar con una forma de este tipo y aquí calcular el primero de los máximos es rapidísimo ¿no? calcular la área bueno si es simétrico no hay problema si tiene otra forma no simétrica puede ser más más costoso ¿no? esto es rápido entonces es su ventaja es muy eficiente de algún modo también considera el solapamiento porque vuelve a permitir que reglas que tienen la misma salida vayan sumando no solo la mejor sino todas ellas entonces va reforzando esa salida ¿verdad? el solapamiento es similar al anterior problemas de continuidad nos podemos encontrar en estos dos métodos el anterior que se llamaba ¿cómo era? ¿cómo se llamaba? sí centro de suma recuerda que la combinación de centro de gravedad más suma centro de suma y este es el método de la altura porque se basa en la altura de cada conjunto difuso ¿qué tal van estos dos pero de desfasificación en cuanto a la continuidad? ¿bien? pequeñas variaciones varían sí y luego como hay una interpolación de eso no parece que haya muchos problemas ¿qué tal la plausibilidad? no va muy bien cada regla da una salida recordad siempre la historia tenemos reglas por la izquierda reglas por la derecha y la media se te lleva al centro no te lleva al centro o sea que tampoco es muy buena la plausibilidad ¿vale? ahora en eficiencia son muy buenas las dos bueno aquí tenemos para resumir las propiedades que hemos ido hablando salvo una de ellas que ahora comentamos ¿no? entonces hemos visto la continuidad ya sabéis es deseable que pequeñas variaciones no haga cambios bruscos en la salida ¿no? no provoque eso la eficiencia computacional es bueno que sea rápido hacer los cálculos y es especialmente crítico en algunos tipos de control donde se necesita una respuesta muy rápida o el controlador es muy grande y es por tanto complejo de evaluar también hemos dicho la posibilidad que caiga más o menos la mitad y que el grado de pertenencia sea alto eso también es deseable especialmente si tenemos casos como el de la columna ¿no? y también hemos estado hablando del solapamiento ¿no? que de mayor peso a zonas donde hay más reglas que coinciden ¿no? nos ha faltado por comentar la falta de ambigüedad ¿no? es bueno que no haya falta de ambigüedad falta de ambigüedad quizás es la propiedad menos importante de todas tendría que haberla ordenado al revés ¿no? quizás porque más o menos están ordenadas de más a menos importancia salvo las dos últimas que yo personalmente pondría falta de ambigüedad la última ¿no? pero de luego lo más importante es la continuidad en control para garantizar estabilidad suavidad etcétera luego la eficiencia computacional es interesante o la plausibilidad ahí depende del tipo de problema a veces entre esa una u otra propiedad luego el solapamiento que ya no es tan importante y por último la falta de ambigüedad falta de ambigüedad se trata de que no haya dudas sobre qué salida obtener básicamente y en algunas desfasificaciones de las que hemos visto si hay problemas por ejemplo en el en el de mayor área la desfasificación del centro de mayor área ¿qué pasaba? que teníamos dividíamos los conjuntos difusos y luego nos quedamos con el de mayor área ¿qué pasa si hay dos subconjuntos exactamente con la misma área? ambigüedad en la de la altura el método de los máximos perdón también teníamos primero, media, último de los máximos del núcleo pero ¿qué pasa si hay dos dos zonas con el mismo núcleo? eso pasa en un conjunto difusos no convexo o sea con un intervalo disjunto ¿no? del discontinuo mejor dicho del núcleo ¿no? por ejemplo podemos tener esto así ¿no? y resulta que ahí empatan y en algún momento dado reglas que dan esas dos salidas ¿no? ¿con qué intervalo nos quedamos? ¿con este o con este? ahí de nuevo vuelve a haber una ambigüedad ¿no? bien para esos casos se resuelve de alguna forma determinista no aleatoria no te interesa a veces alguna cosa u otra y lo habitual suele ser simplemente una cuestión de programación cuando esto se programa suele recorrer lo de menor a mayor y solo actualiza la variable cuando es mayor estricto entonces al final lo que hace es que nos solemos solemos la mayoría de las implementaciones suele quedarse con el de la izquierda entonces en este caso en este empate nos quedaríamos con este intervalo el de la izquierda y ahí ya obtendríamos el primero la media o el último de los máximos ¿no? en el de mayores áreas igual cuando tengamos tenemos varios centros con exactamente la misma área nos quedamos con la primera la de la izquierda la de menor valor y ya os tenemos ese presentado es solo un punto es un momento concreto de la desfasificación de toda la función de transferencia eso no se arrastra mucho en el tiempo porque este empate no suele arrastrar sino debería ¿no? solo en algún momento puntual y ahí pues resolvemos la ambigüedad de ese modo siempre en nuestro caso nos vamos a quedar con el de la izquierda ¿vale? bueno pues con esto acabamos hasta la sección 3 de este tema la cuarta sección que es la de análisis y control de difusos la vamos a dejar aparcada una o dos semanas porque ahora vamos a hacer lo que nos queda hoy la semana que viene ejercicio de lo que hemos visto hasta ahora y luego ya veremos para acabar el temario de este tema 3 veremos como analizar interpretar la calidad entender como funciona un controlador difuso dime creo que en el conclusión 4 de la práctica hay un apartado que te pregunta el análisis o algo sí de tu bueno de lo que has hecho sí pero bueno no es un análisis como el que vamos a ver aquí para esta primera práctica no hay que no hace falta conocer más detalles el análisis es de lo que hemos hablado hasta ahora que es la forma de la función de transferencia que no sea muy escalonada que tenga continuidad y luego también cómo resuelve el problema de control que te has planteado entonces analizar que las combinaciones te dan si son mayores menores tal la salida es mayor o menor y eso encaja con el problema de control que quieres resolver solo vamos a centrar ese tipo de análisis para la primera práctica vale bueno pues lo dejamos aquí la parte de la teoría y vamos a resolver ejercicios prácticos